¡No veo! Entonces te declaro gallina de por vida. Todas las mañanas escucharás, ¡Buenos días, gallina! ¡En tu boda cantaré! ¡Ca! 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 ¡Ambundante! ¡Amén! ¡Papá! 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 Parece que hay un problema, oficiales. Dile que me desafiaste a hacerlo. Si esto es cierto, el padre tiene la culpa, no el hijo. ¿Y qué me puede pasar si es mi culpa? Asistirá a una clase de paternidad de una hora. ¡Fue idea suya! ¡Está fuera de control, se lo aseguro! ¡Estoy desesperado! ¡No! 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 Bueno hijo, vamos a almorzar. ¿Me trajiste algo de ropa? Camiseta, calcetín, es lo que necesitas. ¿Y mis pantalones? ¡No soy tienda de ropa! ¡Ay! Este es el peor día de mi vida. ¡El peor día de tu vida hasta ahora! Oye, Matt. ¿Qué quieres, Flander? Si necesitas pantalones, aquí tengo unos que me sobran. Ya sabes cómo son los niños, siempre les acogerán las rodillas. ¿Por qué me ayudas? No soy tu hijo. Somos vecinos. Sé que tu padre haría lo mismo por mis hijos. ¡Gracias! Oye, ¿qué te pasa? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Claro que sí! ¿A qué clase de padre no le importaría un puerco con sobrero? ¡Acción! ¡Hola! Soy tu viejo amigo Crotty, anunciando mi nueva hamburguesa de puerco, la tapa arterias. Si encuentran una hamburguesa más grasosa, les daré un premio. ¡Y corte! ¡Bien corte, ni prima ni maten a puerco! ¿Por qué? ¡No pueden matarlo si tienes sombrero! ¡No! 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 ¡I can't see here loving nobody like you! Adiós